No, me ha puesto los cuernos. Ah, ¿y qué necesitas? ¿Puedo sentarme? Sí, sí, claro, por supuesto. No tengas novia nunca. Es horrible. Me voy a dedicar a masturbarme y a dejarme crecer la barba. Se acabó las fetas de cada día. Las mujeres son lo peor. Has cambiado el mantel, ¿no? El de antes era verde, ¿no? Este es otro. El verde se está lavando. Claro. Los solteros mancháis los manteles, los cojines, los peluches... ¿Qué necesitas, Pau? Olvidarlo todo. Nos vamos de putas. No digas tonterías. Solo porque una chica te ha hecho daño nos vamos a ir de putas. Es que no lo entiendo. No sé qué hice mal. Soy gilipollas. No eres gilipollas. Es que no era para ti. No, era para ti. ¿Para mí? No, por Dios. Nomás me faltaba esto. Con lo tranquilo que estoy yo. Como para estar con alguien que a la que te vas a Valencia va y te la pega. Javi. ¿Qué? ¿Cómo sabes que me fui a Valencia? ¿Y cómo sabes que me la pego entonces? Pues por lógica. ¿Por lógica? Sí. ¿Cómo quedó tu primo? ¿Qué? Me dijiste que el jueves por la noche vas a ver a tu primo el partido. ¿Cómo quedaron? Uno a tres. ¿Quién marcó? ¿Qué? Paco. ¿Estás ocultando algo? ¡Hijo de puta! Vale, vale, vale. Pero espérate. Es que lo he hecho por ti. ¿Tú crees que te parta la cara, verdad? Espera, espera un momento. Es que no te das cuenta. No te quiere. ¿Me culpas a mí de que vuestra relación no funcione? Es absurdo. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!